Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo dentro de la sección de principios del entrenamiento de la fuerza donde vamos a continuar por donde nos quedamos en el anterior en el tema de la especificidad esta será la segunda y última parte de este apartado de especificidad primeramente vamos a repasar brevemente que hablamos el otro día de la especificidad y solamente dijimos que había dos subprincipios tendríamos la compatibilidad entre distintas modalidades de entrenamiento y la adaptación directa tratamos solamente la compatibilidad entre las modalidades de entrenamiento y dijimos que según el tipo de entrenamiento va a tener mayor o menor transferencia hacia nuestro entrenamiento de la fuerza un entrenamiento de la resistencia va a tener poca transferencia al entrenamiento de la fuerza por otro lado un entrenamiento de la fuerza general va a tener mucha más transferencia a un entrenamiento de la fuerza pero no solo nos vamos a quedar aquí, un dato que no dije en el anterior vídeo fue como elegimos el deporte que queremos que haga transferencia con la fuerza debemos tener en cuenta varios factores primero la modalidad deportiva, eso ya lo hemos hablado en el anterior vídeo después el momento, el momento donde metemos ese entrenamiento por ejemplo, jugar al fútbol cuando nos dedicamos a entrenar fuerza no es una mala opción o no es algo que debemos evitar si es al principio de nuestra preparación pero es verdad que en la fase final donde ya vamos a competir si que es algo que nos va a generar una fatiga que no nos conviene para nada esto quiere decir, al principio de una preparación si nos estamos preparando para un campeonato o simplemente para una marca debemos de controlar la fatiga si simplemente tenemos una progresión para dentro de 3 meses probar nuestra 1RM o tenemos un objetivo en 2 meses o en 1 vamos a ver si es bueno meter otro deporte si no tiene transferencia y eso nos va a generar mucha fatiga el volumen, el volumen de entrenamiento que estemos realizando en ese otro deporte esto quiere decir, si estamos corriendo 2 horas y luego estamos entrenando ¿sería bueno para la fatiga general? probablemente no, porque serían demasiadas horas de entrenamiento una cosa que debo matizar del momento también me refiero al momento del día es mejor, lo primero, hacer lo que nos dedicamos, la fuerza y luego en otro momento, por ejemplo, jugar un partido de baloncesto ¿con esta a qué me refiero? por la mañana entrenar fuerza y por la tarde jugar un partido de baloncesto pero nunca hacerlo las dos cosas seguidas dado que la fatiga generada en ese espacio de tiempo sería demasiado grande habiendo tratado ya eso, hablaríamos del impacto ¿tiene mucho impacto, mucho perjuicio para nuestro deporte, la fuerza? pues vamos a ver, si tú estás jugando un partido de baloncesto y luego tienes que hacer piernas a lo mejor estás arriesgando una lesión de rodillo, una lesión de tobillo que desde luego te va a alejar de lo que nos ocupa que es el entrenamiento de la fuerza es verdad que jugando al ajedrez no vamos a tener ningún problema podemos hacerlo 12 horas al día y luego entrenar fuerza la cosa es la misma, estamos arriesgando y comprometiendo con nuestro deporte el deporte de la fuerza, nuestro entrenamiento de fuerza si es así, tal vez deberíamos plantearnos si nos conviene o no a lo mejor no debemos dedicarnos a la fuerza si queremos, por ejemplo, jugar al tenis o no debemos jugar al tenis si queremos dedicarnos a la fuerza eso es un conflicto que tiene que estar claro o sea, si es lesivo o puede crear algún tipo de problema que te limite en el entrenamiento de fuerza a lo mejor deberíamos quitar ese deporte o hacerlo en menor medida en vez de hacerlo una vez a la semana pues, o sea, perdona, en vez de hacerlo 6 veces a la semana hacerlo una, ¿vale? para minimizar el riesgo de lesión aunque siempre las lesiones pueden estar en cualquier momento en este vídeo, como he comentado antes vamos a hablar de la adaptación directa la adaptación directa lo que vemos es que es secuencial si bien en la especificidad decíamos que el entrenamiento debe estimular a lo que nos vamos a dedicar en la prueba ya sea biomecánicamente, fisiológicamente da igual, todo tiene que estar orientado hacia donde va la prueba pues la adaptación directa significa que todo debe ser de una manera secuenciada ¿esto qué quiere decir? muy sencillo, las adaptaciones son limitadas por muy buen programa de entrenamiento que tengas las adaptaciones no van a ser progresivas ¿con esto a qué me refiero? me refiero a, yo puedo tener una muy buena programación y mañana tiro 100 a 10 y pasado 100 a 11 pero esto no va a seguir exponencialmente hasta que levante el mundo entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta va a ser limitado y una vez que ya vemos que no mejoramos en nuestro entrenamiento deberíamos cambiar la rutina por eso la rutina se cambia las programaciones ya tienen esos cambios dentro de la misma y debe de ser algo secuencial con lo de secuencial a la que me refiero debe de repetirse en el tiempo si tú entrenas hoy pierna y entrenas dentro de 3 semanas no vas a crear una adaptación la adaptación tiene que tener una frecuencia una frecuencia 2, una frecuencia 3, una frecuencia 1 la frecuencia que sea pero debe de ser frecuente no vale para nada entrenar hoy y dentro de un mes pierna, eso no va a quedar ningún tipo de adaptación por eso la secuencia es lo más importante para crear una adaptación si hago una secuencial nunca va a haber adaptación tú no te vas a acostumbrar a algo que hagas una vez al mes no tiene ningún sentido vale no se basa solamente en mejorar el rango a que nos queramos dedicar con esto a qué me refiero me refiero a si yo quiero mejorar mi 5RM como vemos ahí yo puedo entrenar 5RM hacer el típico método 5x5 y eso está muy bien pero después debo de dar otro estímulo porque esto se basan a dar estímulos distintos yo he entrenado mucho a 5x5 tu sistema neural se ha acostumbrado tu tejido conectivo se ha acostumbrado tus fibras musculares se han acostumbrado pues ahora hay que darle otro estímulo y qué podemos hacer pues hacer un 5x10 un 5x10 que va a hacer que nos desacostumbremos a lo anterior y perdamos un poco de esa adaptación que teníamos para adaptarnos a este nuevo sistema que sería hacer el doble de repeticiones ya estaríamos en otro rango vale ya estaríamos en 10 repeticiones crearíamos otras adaptaciones otras adaptaciones a nivel nervioso otras adaptaciones a nivel tisular otro tipo de adaptaciones qué va a pasar luego vamos a volver al 5x5 y vamos a estar desadaptados pero las mejoras que vamos a conseguir van a ser mejores dada la redundancia que lo anterior en plan si yo por ejemplo hacía 5x5 con 100 kilos luego paso a 10 a 10 repeticiones y a lo mejor hago 5x10 con 70 kilos y cuando vuelva ya no puedo hacer 5x10 5x5 con 100 kilos puedo hacerlo con 95 pero cuando haga la progresión a lo mejor me quedo en 105 y habré mejorado 5 kilos ¿por qué? porque he cambiado el estímulo y ese estímulo ha enriquecido mis movimientos no hay que centrarse solo en yo me quiero hacer una una, 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 una eso no tiene ningún sentido hay que darle variación al entrenamiento eso es un apartado que veremos en los próximos vídeos de este tema de principios del entrenamiento ¿con esta frase a qué me refiero? me refiero a que no hay que ser hay que ser bueno en todo pero el mejor en una sola cosa esto vamos a ver tú puedes ser bueno en series de 10 en series de 15 en series de 12 en series de 6 en series de 3 pero tienes que ser el mejor en serie de una ¿por qué? porque tú te estás dedicando a la fuerza entonces tienes que ser el mejor en una y luego puedes ser bueno en lo demás no vale para nada ser bueno en todo pero no el mejor en nada tienes que estar especializado en una cosa que es una repetición máxima y eso es lo más importante y luego puedes ser bueno en lo demás pero no vale para nada que seas bueno en todo y no seas un maestro en nada que eso es lo que significa esto entonces en plan de ser bueno en todos los apartados en todos los temas en este caso serían todos los rangos pero ser maestro de uno ¿qué quiere decir? puedes ser bueno en todos los rangos de repeticiones pero tienes que estar especializado en la de una repetición que es la que nos interesa en la fuerza o la de 3 o la de 5 o la que te interese aunque seas bueno en la de 20 en la de 40 ¿vale? entonces es un concepto que es bastante importante esto no se basa en ser bueno en todo y no el mejor en nada es ser bueno pero el mejor en algo ¿vale? o sea, tienes que estar focalizado en algo que es tu objetivo no... está bien tener variación a mí me gusta más eso me gusta ser completo en todos los aspectos pero si entiendo que lo que te interesa es la fuerza tienes que ser bueno en la fuerza tú puedes ser culturista y tener mucha fuerza vale pero lo más importante es que te fientes en ser el mejor culturista porque eres culturista no en tirar más peso en otras cosas pues tira más peso en otras cosas pero eso es bueno un aliciente que está ahí pero no es tu meta tu objetivo final ¿vale? bueno y aquí vamos a hablar un poco de cómo se hacen las progresiones las progresiones a la fuerza porque nadie habla de cómo llegar a una repetición de cómo empiezas a entrenar a una repetición o 2 o 3 o 4 ¿vale? a repeticiones bajas con esto quiero decir que esto vale tanto para una persona iniciada como para una persona que vuelve de unas vacaciones de dos semanas y no ha entrenado como para una persona que vuelve de una lesión siempre se empieza desde lo mismo siempre se empieza desde la fuerza resistencia yo por ejemplo me lesioné del pie tuve que volver a entrenar entonces ¿qué hice? no me voy a poner a tirar 5x5 ni 5x3 ni 7x2 que me empecé a tirar otra vez series a 15 a 15 repeticiones para volver a coger la técnica para que sobre todo mis tendones mis articulaciones vuelvan a acostumbrarse al entrenamiento mi músculo no le pille por sorpresa tampoco un peso demasiado excesivo que es absurdo o sea hay gente que vuelve de dos semanas de descanso de tres semanas de descanso y se pone a probar cuánto tira de maxi vamos a ver no has mejorado en tres semanas a lo mejor te has eh has 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 recuperado la fatiga pero ya has perdido un poco la técnica has perdido un poco la conexión mente-músculo que se va a recuperar y no hay ningún problema pero evidentemente vamos a volver a trabajar desde el principio vamos a volver a crear las bases que se van a crear muchísimo más rápido que la primera vez pero esa es absurda he estado descansando un mes o me he lesionado y he tenido que estar un mes parado ¿qué estás probando? si es que no tienes nada que probar tienes que volver a recuperarte pasamos de la resistencia a la hipertrofia iríamos en principio empezaríamos por series de 15-20 repeticiones iríamos bajando series repeticiones hasta que llegásemos a la de una ¿vale? de forma progresiva sin prisa o sea las prisas nunca son buenas compañeras y esto es igual si hemos estado si venimos de una lesión si hemos estado de vacaciones y no nos hemos movido si estamos en la pretemporada la pretemporada lo primero que hacemos es fuerza resistencia para el final de temporada estará en el mejor pico de forma y así debe hacerse para todo el mundo si eres principiante igual si eres principiante no es ir al primer día a series de 5 será ir a series de 15-20 porque ese número de repeticiones te va a hacer coger la técnica más rápido y te va a hacer fortalecer sobre todo tus articulaciones cuando eres un novato lo más importante son las articulaciones porque tu músculo es muchísimo más fuerte de lo que son tus tendones en ese momento o sea hay un hay un problema cuando tú eres principiante que es sé que tengo más fuerza pero no puedo empujarlo más porque el tendón se protege a sí mismo diciendo oye yo no estoy acostumbrado a esto tu musculatura puede levantarlo pero vamos a ir poco a poco y por eso no te deja levantar más aparte de por la técnica hay una inhibición en las articulaciones ¿vale? bueno pasaríamos a los métodos de entrenamiento cuando tenemos distintos métodos de entrenamiento para la fuerza yo no digo que el mejor sea 5x5 ni que el mejor sea 3x3 ni 7x3 ni 7x2 ni 5x1 ni lo que sea el rango es repeticiones bajas y peso alto pero yo no voy a decir cuál es el mejor método porque para mí es uno para otra persona es otro una persona simila 20 series otra persona simila 10 entonces cada uno tiene que basar su programación en las siguientes características primero métodos del entrenamiento músculos ¿qué músculos necesitamos? esto lo hablé en la parte anterior no vale de nada hacer deltoides lateral gemelos bíceps si luego no lo vamos a usar en los levantamientos lo puedes hacer como un ejercicio de accesorios pero no lo puedes hacer como una parte principal porque lo que estás haciendo es generar fatiga sin ningún tipo de transferencia o nada fuerza ¿cómo debemos enseñar la fuerza? lo que os he dicho antes no solo se basan a hacer series de tres continuamente hay que darle variación hay que darle estímulos distintos al músculo pico de forma ¿cuándo queremos tener el pico de forma? ¿de qué vale decir prepararse siempre para mejorar tu una RM? vamos a ver ¿qué quieres? ¿mejorar tu una RM dos kilos o quieres mejorarlo diez? quieres mejorarlo lo máximo posible cuando eres un iniciado evidentemente hay gente que cuando lleva muchísimos años un kilo es un suplicio para mejorarlo y tienes que hacer solo una programación para aumentar un kilo pero el pico de forma no puede ser cada mes porque las competiciones nadie compite cada mes las competiciones son no, a la misma no sé cuándo son pero son tendrán un calendario y tienes que estar en ese momento ¿de qué vale que todos los domingos te pruebes? es absurdo o sea si no tienes una competición cercana vamos a darle progresión al asunto vamos a no vamos a preocuparnos tanto de estar en buena forma todo el rato vamos a hacer una progresión para estar en la mejor forma al final técnica debemos de cuidar la técnica no podemos decir bueno ya sé hacer peso muerto ya sé hacer sentadillas ya sé hacer precios de banca ya sé hacer dominadas no practico la técnica la técnica siempre se debe tener en cuenta y se debe intentar mejorar porque cuanto mejor eres en la técnica mejor vas a vas a realizar los levantamientos esto se ve más en la alterofilia los alterófilos practican la arrancada toda su vida la técnica y en los tiempos ¿por qué? porque es algo que deben de tener perfeccionado siempre y siempre se puede mejorar la técnica para hacernos más eficientes la recuperación debemos de controlar la recuperación es tan importante entrenar como lo es descansar un muy buen entrenamiento con un muy mal descanso va a llevarnos a una gran fatiga y a un sobreentrenamiento entonces la recuperación es importante adaptación igual de importante que la recuperación no podemos hacer un entrenamiento al que no nos adaptamos si veis que las series son demasiadas que las repeticiones son demasiado altas que lo estéis exigiendo demasiado tal vez es que esa no es vuestra programación ideal a lo mejor es que debéis bajar un par de escalones para luego ir subiendo más progresivamente no vale para nada realizar un entrenamiento que te es imposible terminar o sea más no es mejor lo que dije en un vídeo sobre como sabes si nos estamos recuperando del entrenamiento básicamente es puedes entrenar al día siguiente tu fatiga es tan grande que es que no puedes entrenar directamente o sea ya tienes agujetas antes de empezar el entrenamiento siguiente es absurdo lesiones debemos cuidar las lesiones una cosa muy importante es que el dolor es el primer aviso y es un aviso que hay que respetar si tú vas un día a hacer sentadillas y a los dos días siguientes vas a hacer peso muerto y te duele el aductor tal vez no deberías hacer peso muerto ese día porque te estás jugando una lesión que a lo mejor te deja fuera un mes y medio y por no perderte un entrenamiento y esperar dos días a recuperarte a lo mejor tardas un mes y medio y las lesiones son un tema muy importante que nadie va a dar valor o sea no se basa en me duele el antebrazo me echo el tarén y ya está no me duele el antebrazo porque me duele el antebrazo y vamos a intentar solucionar ese problema me duele el hombro vamos a ver cuál es el problema no bueno es que con este ejercicio no me duele primero vamos a saber cuál es el problema no vale decir con este ejercicio no me duele es que está causando el problema y vamos a solucionarlo y eso es muy importante ¿vale? es un concepto que no es de este tema pero bueno me parece que hay que resaltarlo vale la especificidad podríamos decir que la especificidad es lo más importante de todos los principios del entrenamiento porque es lo que va a diferenciar nuestro entrenamiento del entrenamiento de un triatleta del entrenamiento de un maratoniano del entrenamiento de un velocista o sea la especificidad es lo que va a hacer que el entrenamiento de fuerza se considere entrenamiento de fuerza si yo hago un entrenamiento de 5 a menos repeticiones es un entrenamiento de fuerza si hago un entrenamiento de 15 a 25 repeticiones ya no es un entrenamiento de fuerza es muy similar pero no es un entrenamiento de fuerza como hemos visto en modalidades que tienen transferencia para el entrenamiento de la fuerza realizar flexibilidad es entrenar pero no es entrenar la fuerza y a lo mejor nos conviene o a lo mejor no, ya vimos que depende de para que lo queramos bueno, dicho todo esto, ya hemos terminado el tema de especificidad, el siguiente tema será sobre la sobrecarga, vale creo que durará unos dos vídeos igual que este porque es un tema muy extenso y la verdad es que tiene muchísimo contenido entonces, nada que decir, la especificidad está terminada es un tema que tiene que quedar súper claro no vale para nada pasar al siguiente si no tenemos claro este y desde luego no vale para nada decir, bueno pues, hay un vídeo de, yo que sé gestión de la fatiga, voy a darme solo ese eso es una progresión igual que tú no empiezas las progresiones tirando fuerza máxima no empezamos los vídeos de principios del entrenamiento con la individualización, que sería el último apartado, vale pues nada, eso ha sido todo espero que este formato os haya gustado os haya parecido ameno nos vemos en el siguiente vídeo sobre la sobrecarga y nada más que añadir intentad ir adaptando los conceptos que vais añadiendo a vuestros conocimientos en el entrenamiento que realizáis porque de eso se trata se trata de que aprendáis a programar vuestros entrenamientos es muy fácil para mí coger rutinas y decir mira, esta es una programación esta es otra programación esta es otra programación no tiene ningún sentido porque una vez que pasen 3, 4, 5 meses lo que dure las programaciones ¿qué va a pasar? que no vais a tener más y no vais a saber cómo formarlas además, que es absurdo porque mis programaciones están hechas para mis características igual que tú por ejemplo puedes hacer una sentadilla si hay tu limitante son los cuádrices a lo mejor tu programación tiene que tener más ejercicios de cuádrices si tu limitante es el glúteo a lo mejor tiene que tener más más accesorios del glúteo a lo mejor yo por ejemplo estoy haciendo pierna y de isquiotibiales aguanto 10 series y de cuádrices 20 y eso está reflejado en mi programación pero que lo reflejes tú en la tuya no tiene ningún sentido entonces, ese es el motivo por el que no subo rutinas ni subo ejemplos o sea, puedo subir un ejemplo algún día pero lo haré cuando hayamos terminado este apartado de principios del entrenamiento para que veáis el porqué de las cosas las cosas todo tiene una explicación así que espero que con estos vídeos os aclaren esas explicaciones y que seáis conscientes después de este apartado de que la especificidad es muy importante y que no podemos entrenar como queramos si queremos un objetivo concreto y eso ha sido todo así que muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo y como siempre pasarlo bien y entrenar fuerte un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!